No te pierdas este vídeo porque esta semana toca crafteo de Tots League 1, así que en este vídeo te voy a explicar el truco, paso a paso, qué es lo que tienes que hacer, qué es a veces tienes que enfocarte y cómo hacerlo con todos los pasos para que tú puedas sacar muchísimo provecho, así que muy atento. Y para tener suerte, como tenemos Tots de la League 1, está por ahí el cante de la suerte, lo único que tienes que hacer es dejar un me gusta en este vídeo, comentar algo positivo y el cante de la suerte te lo devolverá con cosas muy tochas en sobres, sí. ¿Necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo? Si es así, dale clic al link de la descripción que te llevará a IGVAU, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FIFA 23. Utiliza el código NICO para que te salgan aún más baratas y acuérdate de ver el tutorial que está en la descripción también. Bueno, pues muchas gracias. Como todas las semanas tenemos el procedimiento, nos han metido mejoras premium de la League 1 esta vez, nos han metido esta vez Player Picks, por fin tenemos un sitio en el que podemos reciclar los comunes, antes solo se reciclaban mejoras de oro, entonces yo usaré una comparativa diciéndoos, oye, ¿merecen más la pena mejoras de oro o merecen más la pena Player Picks? Depende. Tienes que entregar lo mismo en ambas, pero ya explicaré eso. Y luego además tenemos otra cosa que se me olvidó añadir en favoritos, y es 11 más 75 de Ligue 1. No habría puesto 11, solo 15. 15 habría estado bien, no sé, como no te garantizan media aquí, en las otras ligas al menos te garantizaban media, aquí no te garantizan media. Así que, ojo, sí que es cierto que hay menos cartas y todo eso, y por eso lo han hecho, pero macho, que no regalan nada básicamente, que no regalan nada. Y solo se puede hacer, como siempre, uno al día. Joder, ¿qué les costaba poner tres intentos al día para que no te hicieras un sobre y ya tuvieras que estar esperándote al día siguiente? Porque es así. Yo, a la que me haga un sobre y me toque algo repetido, me espero al día siguiente echarlo ahí. No me voy a enfocar en hacerme otras cosas ahora, porque esta semana no tenemos nada. No tenemos icono asegurado, que sí, que el icono asegurado es caro y todo eso, pero al menos aspiras a algo. Con el héroe asegurado, pick es una estafa, piden demasiado y es una estafa. Te toca media 88, 89, no vale la pena, ni siquiera te tocan medias buenas. Así que, el SBC a evitar completamente, os lo digo yo de corazón, el SBC a evitar es este pick. Este pick es una basura. Ahora, evitar a toda costa este pick. Podéis haceros medias. Aquí tenéis medias, aquí tenéis medias, aquí tenéis cosas. Tenéis que si de jon como media. Tenéis muchas más medias más que un pick de héroe obsoleto, porque es obsoleto. Porque a mí que me den un Solskjaer en junio, pues es algo obsoleto. Así que, ¿cómo se hace esto? Bueno, de una manera muy sencilla. No metemos aquí, metemos 11 brillantes y esos 11 brillantes se transforman en una mejora. Ahora, una vez tengamos unas cuantas mejoras hechas, tengo aquí unos cuantos player picks así para hacer un calentamiento. Así que vamos a hacer ese calentamiento con estos player picks. Y voy a coger a Ozymen porque Smyker me va a tocar 20.000 veces. Así que cogemos a Ozymen. Cogemos más cartas por aquí. Vale, nos sale Neuer 90. Bueno, ya nos ha tocado una media 90. Y luego aquí tenemos... Bueno, media 81. No ha estado tan mal. Neuer media 90, chicos. Ni tan mal. Y ya tenemos un repetido que tenemos que echar en algún sitio. Y otro repetido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, tenemos un SBC adecuado para esto. Y tenemos el SBC de 11 más 75. Que es muy difícil. Aquí para rentabilizar te tiene que salir sí o sí Tots. Si no te sale Tots, has perdido. Todo lo que has entregado lo has perdido. Por suerte aquí no hay que entregar prácticamente nada. Con meterme las 80 y tal, ya está. Pero aquí sí que hay que meter algún caminante. Entonces, ese caminante repetido y tal. Si no hay ningún SBC que te interese, lo metes aquí. Una vez al día. Ya está. Una pena. Entonces, este Neuer nos ayuda muchísimo a abaratar las cosas. Metemos aquí Neuer. Metemos aquí a este. Metemos aquí a Pulisic. Metemos aquí las medias 82. Que tenemos un montón de medias 82. Y metemos alguna media 84. Vamos a intentar meter cosas de la Ligue 1. Para no tener tanto repetido. Porque ya sabemos cómo funciona esto. Que tocan siempre repetidos y esas mierdas. Entonces, pues metemos aquí este. Metemos aquí a este. Pero vamos a meter aquí un Marquinhos por si acaso. Yo creo que nos hemos pasado ya. Así que aquí podemos ir abaratando. Entonces, ¿cómo abaratamos? Pues metemos aquí cartitas de oro. Y vamos metiendo alguna media 84. ¿Vale? Alguna media 85. De Ligue 1 no tenemos nada. La media 85 y tal. Pues la vamos a ir sacando en los Player Picks. Y aquí tenemos, por ejemplo, una alternativa. Metemos un caminante de 90. Un media 85. Y el resto medias bajitas. Con esto ya tenemos el pick sobrecompletado. Ya tenemos con esto el sobrecompletado. Porque ya os digo. El otro SBC no requiere de mucho misterio. Simplemente es meter, pues, medias muy bajas. Que nos van a ir tocando en las mejoritas. Así que esta plantilla la tenemos. Y además tenemos dos sobres para recargar un poquito el club. Bueno, no está mal. Así que, bueno, vamos a ir guardando. Vamos a abrir una mejorita de la Ligue 1 por probar. Y al final de este vídeo, como hacemos siempre, pues nos abrimos ese sobre de 11 jugadores. Así que abrimos. A ver si sacamos algún touch. Estaría guapo sacar algún touch en este vídeo. Estaría muy guapo. Pero bueno, vamos aquí y tal. Ya tenemos un repetido. Mira, ya tenemos un repetido. Un volant. Pues los repetidos y tal. Se van a echar en la mejora esa de 81 y ya está. Es lo que vamos a hacer. Abrimos unas cuantas. Ya os digo, esto es un generador de volants. Sí, un generador de volants o smakers. Es así, chicos. Es así. Si toca touch, perfecto. Ahora, puede tocar venceder. Yo te firmo un venceder. Yo aquí te firmo un venceder en estas mejoritas. Si no es aquí, pues en el touch asegurado. Que abriré dos tots asegurados. Dos tots asegurados. Más el sobre este de 11 de la Ligue 1. Bueno, pues un montón de cosas vamos a abrir. Algo tiene que tocar. Algo tiene que tocar. Entonces, bien, como ya nos están tocando ya, ya están dando por culo con los brillantes repetidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí, en vez de hacernos una mejora premium, como tenemos todavía que completarnos la mejorita esta de 11 más 81, pues la vamos a entregar aquí. No es 11 más 81, pero siempre me equivoco. Como siempre nos meten 11 más 81 y ahora me meten esto 11 más 75, pues bueno. La mejora de 11 de la Ligue 1. Entonces, la mejora de 11 de la Ligue 1 metemos aquí simplemente lo más reciente. Metemos esto, metemos esto, metemos esto, metemos esto, metemos esto, rellenamos un poquito con esto, rellenamos con esto y hay que rellenar con alguna media 82 a lo mejor. Y luego rellenamos con alguna media 80 también, rellenamos con alguna media 81 y con esto ya tendríamos el SBC prácticamente completado. Podemos quitarme las 82 que es indiferente porque valen prácticamente lo mismo, así que da un poco igual. Pero sí que es cierto que aquí, en vez de meter brillantes, vamos a meter comunes, porque los brillantes al final nos sirven para hacernos ese tipo de mejoras de la Ligue 1. Bueno, entonces, como no queremos tirar recursos, pues aquí vamos a meter jugadores comunes. Vamos a meter aquí comunes y ya está, para no ir desperdiciando los recursos. Así que metemos aquí todo esto, metemos aquí a este, metemos a este por aquí, bueno, ya nos da. Y con esto, chicos, ya tenemos la mejora de la Ligue 1, a ver si tenemos suerte. Y simplemente es hacer eso, repetir el procedimiento todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam, reciclar en picks y en mejoras. Y esto una vez al día, ya está. Hoy, martes, miércoles, jueves, ya está. Cuatro intentos tenemos para sacar algo bueno de los dots. Y a mí se me multiplica eso por tres, porque lo estoy haciendo en tres cuentas este procedimiento. Así que bueno, vamos a intentarlo. Hemos abierto picks, hemos abierto mejora y ahora vamos a ir con la mejora esta de 11 de la Ligue 1. Ya os digo, si no toca tots es desperdicio. Habrá que esperarse a la semana siguiente, pero como no hay apenas caminantes y nada, es difícil sacar algo repetido aquí. Aquí es todo o nada. Esto es una mejora de todo o nada. Sí, o tots o sales perdiendo. Hemos salido perdiendo, nos ha tocado una basura asquerosa. Sí, o no, o no, porque es Donnarumma. Bueno, bueno, a ver, nos ha tocado Caminante Donnarumma, no es tots, pero nos sirve y nos vuelve a salir. Hola, Nifofan, a los que hemos reciclado en el anterior SFC. Joder. Pues nada, hacernos una mejora premium de la Ligue 1. Y cuando nos vuelva a salir así repetido y tal, pues a esperarse y hacerse mañana otro intento más. Y para terminar, para despedir el vídeo, abrimos esta de bonus. El bonus nos da... nada. Terminamos el vídeo aquí, porque si no vamos a estar todo el rato con lo mismo. Es cuestión de suerte, así que nada. Insistir y ponerme en comentarios si habéis sacado algún tots. ¿Mi objetivo cuál es? Es más que claro. Neymar, Mbappé, Messi, Renato, los caros. Si no toca nada de eso, pues hemos fracasado. Así que hay que intentarlo y hay que insistir, porque es la única vez del año que podemos sacar algo ahora mismo. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.